Saludos y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy domingo en Colombia. En la región Caribe el día inicia con predominio del tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias dispersas en Bolívar y Sucre. El cielo parcialmente nublado que se posa sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia no desencadenará precipitaciones en las islas. La abundante nubosidad que se apodera del litoral pacífico provocará una mañana pasada por agua en todos sus departamentos. Los Andes amanecen con varios nubarrones en el cielo que no permiten descartar chubascos en Santander, Antioquia y el eje cafetero. La Orinoquía inicia la jornada con un cielo parcialmente cubierto que sin embargo no provocará aguaceros sobre la región. Una mañana fuertemente encapotada se prevé para la Amazonía colombiana, por lo cual no se descartan algunos chubascos en las primeras horas. El cielo parcialmente nublado que se experimentará en la capital del país contrastará con el predominio del tiempo seco durante la jornada. Permanezca informado sobre las principales alertas meteorológicas vigentes a esta hora en el país. Los niveles bajos del río Cauca generan afectaciones en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Rizaralda, Caldas y Antioquia. Alerta roja en el Caribe, la región insular, Chocó, Valle del Cauca, Los Andes, Arauca y Casanare por alta probabilidad de incendios. En Cauca, Nariño, Norte de Santander, Rizaralda, Caquetá y Putumayo, se activa la alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.